Han estado investigando y han estado informándole a ustedes sobre la muerte de Kevin Fred. Eso provoca el que el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, haya llamado a unas vistas que comenzaron hoy y que su primer deponente es la fiscal Betsaida Quiñones. Y, obviamente, nuestra compañera Juliana Vargas tiene más información al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Bueno, señores, ella llegó a declarar en estas vistas públicas que lleva a cabo la Cámara de Representantes sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia y el manejo de investigaciones de casos criminales. Luego de que ella, aquí en Primicia, en No Sé Todo, hablara sobre las irregularidades que ella notó en el caso de Kevin Fred. Hablé tanto con la fiscal como con el representante y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, Díaz, ¿nos gustaría conocer su impresión luego de esta situación? Bueno, lo tomó como una situación en área de una investigación que ellos quieren establecer. Obviamente, es una rama diferente a la rama ejecutiva, que es la que el FEI, en este caso, es el que está haciendo, realizando la investigación. Así que lo tomó como que algo positivo dentro de todo lo que yo manifesté. Para mí, yo siempre he dicho, ha sido bien difícil decir estas cosas que yo dije, porque yo entré en el Departamento de Justicia hace 20 años con una pasión por mi vocación de fiscal. Y aún siento vocación y pasión por lo que estoy haciendo. Pero es bien difícil señalar cosas que pasan dentro del mismo departamento cuando a uno se le impide hacer una justicia en ciertos casos. Una vez usted hace estas denuncias, ¿el trato ha sido diferente? ¿Ha sido distinto? Sí. ¿En qué sentido? Yo he tenido amenazas públicas, yo he tenido amenazas personales. ¿Que atentan contra su vida o contra su trabajo? Contra mi vida y contra mi trabajo y contra todo lo que me rodea a mí, personalmente. Sí he sentido la presión de cierto grupo de gente que no conoce lo que es estar dentro del Departamento de Justicia, que no conoce lo que es ser un abogado litigante a nivel criminal y que hace unas expresiones que son totalmente fuera de contexto, sin tener el material y quizás la información debida para hacer una conclusión. ¿Y en el interior de la agencia también ha sentido ese rechazo, ese señalamiento? He sentido, lo he sentido, sí. ¿De compañeros? De compañeros, sí. En el día de hoy, como hemos dicho, está citada la fiscal Quiñones, en la cual va a estar contestando preguntas de este servidor y de otros compañeros con relación a unas expresiones que ha dicho precisamente en el programa de ustedes, de que ha sentido como algún tipo de presión indebida para que no continúe investigando unos casos. Eso es algo que a nosotros nos compete investigar, porque nosotros tenemos jurisdicción para cualquier asunto de naturaleza del sistema de justicia o el Departamento de Justicia. ¿Qué objetivo sobre esta convocatoria a la fiscal? Aclarar las expresiones, que indague, que explique en qué circunstancias un jefe de fiscales puede ordenarle a un fiscal que detenga una investigación de un caso tan sensitivo como un asesinato. Acabo de escuchar unas palabras muy sabias y las repito, lo sé todo desata. ¿Pasiones? Y ayuda en las investigaciones. Así mismo es, Juliana. Muchas gracias. Estas vistas van a continuar y nosotros continuaremos trayéndole la información en primicia aquí. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Presidente de la Comisión de los Jurídicos. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos investigando algo que salió de lo sé todo, de su programa, del programa de ustedes. Y nosotros vamos a continuar rompiendo esa barrera del silencio.